Buenos días. Bueno, pues vamos a estar hablando, como ya lo mencionábamos la cápsula anterior y que retomamos esta parte de Sí Construye, agradecerles a todos los que nos están viendo a través de Multimodios. Vamos a seguir hablando de lo que es la personalidad. Hoy vamos a tomar un tema importante de lo que es la psicología analítica, que nos habla de los tipos de personalidad. Hay un psicólogo suizo que se llama Carl Jung, que él nos habló y estudió mucho lo que es la personalidad. Estudió mucho sobre cómo es que nosotros vamos transformándonos a través de nuestra vida y que a lo mejor sí podemos tener una cierta personalidad, pero la podemos transformar. Transformar por medio de todas las actividades que nosotros queramos estar realizando, de todos los compromisos incluso que tengamos personales. Este psicólogo pues dividió la personalidad en dos tipos, para lo cual pues bueno, invito a que todos empecemos como a identificar qué tipo de personalidades de la psicología analítica vamos teniendo y qué necesitamos transformar, a qué podemos tener acceso, que eso es lo más importante. No solo decir, bueno, yo ya soy así, sino en qué puedo transformarme, en qué puedo modificar esto que tal vez no me gusta. Puede ser de mí, puede ser de mis hijos, puede ser de los conocidos que tengo y a lo mejor apoyar un poquito con esta transformación que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida. Este psicólogo Jung pues divide dos tipos de personalidad. Que hemos escuchado que hay personalidades que son introvertidas y personalidades que son extrovertidos. La personalidad introvertida pues es estas personas que se van a centrar en sí mismos, que van a estar bajo sus propios sentimientos, bajo sus propias sensaciones y no lo van a experimentar hacia el exterior. Y lo extrovertido va a ser las personas que les gusta estar en esta parte social, en esta parte en compañía de los demás, pero que incluso también van a ser muy, muy espléndidos en la expresión de sus emociones. Los tipos de personalidad son cuatro dependiendo si soy introvertido o soy extrovertido. La personalidad introvertida pues empieza por, o uno de los tipos de personalidad es el pensamiento. Son personas que se la viven en una realidad interior, siempre reflexionando sobre qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué me falta mejorar. Son muy teóricos, son muy prácticos, muy concretos en la manera de hacer las cosas. Otro tipo de personalidad sería el sentimental. Son personas que viven emociones muy, muy fuertes, pero las viven de manera personal, de manera interior. No las comparten con nadie, no suelen ser empáticos con los demás bajo sus propias emociones. Sin embargo, son estos amigos fieles que siempre tenemos, que siempre vamos a contar con ellos, porque están al servicio de los demás, pero no expresan lo personal. Otro tipo de personalidad desde lo introvertido sería la sensación. Son personalidades muy sensibles que se enfocan mucho hacia lo que es el arte, suelen ser muy empáticos. Son como todos estos artistas que de repente vemos como que están ensimismados en ellos mismos, pero sin embargo sí son capaces de empatizar con alguien más. Y está la parte intuitiva, que son estas personas que siempre visualizan hacia el futuro. Y de repente pierden el presente, como no visualizar lo que están o experimentar y vivir lo que están haciendo en el momento, sino siempre están como en esta parte exterior, en esta parte del futuro, de querer ser como más grandes, más mejores en el trabajo en el que, por ejemplo, se encuentran. Pero acuérdense que estas personalidades introvertidas, pues, solo viven ellas mismas. De repente pueden dar la sensación de que no tienen proyectos o de que no sienten o que no son empáticos, pero en realidad lo están viviendo bajo sus propios modelos de conducta o bajo sus propias personalidades. También existen entonces los extrovertidos, que hablamos que el primer tipo sería el pensamiento, que son estas personas que todo van a cuestionar, ¿no? Todo lo que se encuentra social, todo lo van a estar preguntando, van a estar como si pareciera que están en contra de lo demás, pero es que viven bajo sus propias normas, bajo sus propias leyes. El tipo sentimental van a ser muy empáticos, muy extrovertidos, estando hablando incluso de todo lo que sienten en todo momento, de todas las emociones, de todas las sensaciones. Podemos encontrar incluso personas que son como muy histriónicas, que son como esta parte muy extrovertidas, pero todo mencionan. O sea, de cualquier detallito que están sintiendo, hasta lo más mínimo, lo están compartiendo con los demás. Después tenemos la sensación, que prefieren como la interacción con los demás. Las personas, incluso son personas manipuladoras. Las partes de tipo sensacional extrovertido son personas que van a manipular, porque van a querer que nosotros creamos todo lo que ellos están sintiendo. Y la intuición, pues son personas que se van a enfocar de nuevo a esta parte exterior, pero incluso no les va a importar si pisotean a los demás, si están por encima de los demás. Simplemente quieren un beneficio personal y siempre pretenden ser mejores, ¿no? Y bajo esta parte de la intuición extrovertido, pues tenemos a personas que es la personalidad más manipuladora, ¿no? Que van a hacer que todos los demás piensen como ellos quieren. Y bueno, lo importante no es solamente saber qué tipo de personalidad tengo, sino qué voy a hacer y si me encuentro en una personalidad que no es tan positiva para mi medio en el que me desarrollo, o para mi misma persona, o para mi familia, necesito buscar formas de poder modificarla, ¿no? Y la podemos modificar desde maneras muy personales hasta en un proceso de terapia, en un proceso de sanación, a lo mejor ver toda esta parte que nosotros estemos viviendo, experimentando y poderlo entender para entonces transformarnos y ser personas distintas a las que a veces estamos acostumbrados a ser. Bueno, pues ahí está este tema de esta semana que nos trae nuestra amiga la psicoterapeuta. Para más información, dime, ¿dónde estás ubicada? Sí, claro, nos encontramos en el centro médico, estamos en el consultorio número 3, es entrando por la puerta principal a mano derecha. Bueno, pues ahí más información, ¿algún teléfono? Sí, es 436-116-1369. Bueno, pues ahí están todos los datos, si usted quiere abundar en el tema, o si simplemente tiene otra cuestión, otra problemática, pues puede con gusto por ahí llamarle o asistir a lo que es el centro médico. Gracias. Hasta luego. Gracias.